Ya hablamos de esta bacteria que ha cobrado vidas en Cochabamba, los padres de familia, los profesores, directivos de los diferentes colegios están preocupados. Esto tomando en cuenta que han habido casos que todavía están en observación. Recordemos que muchas unidades educativas entraron en modalidad virtual para evitar precisamente contagios al respecto. El informe preliminar de la alcaldía descarta negligencia médica en la atención a la niña que se vio afectada por esa bacteria. Médicamente ocurre esto y no justificamos. No existe un nivel de negligencia médica de desatención, por lo menos en esta primera fase, donde todos los médicos y personal de salud nos ha dado el informe por escrito. A continuación vamos a hacer nosotros la auditoría, donde vamos a ver minuto a minuto para detectar cuáles son las deficiencias del sistema con un carácter preventivo y correctivo para evitar que siga ocurriendo. Pero mientras tengamos un sistema anacrónico como este, mientras no tengamos el recurso humano suficiente y se haga la atención, prácticamente el SUS, si bien favorece a la población, no favorece al 100%. Si bien es un germen oportunista, también se ha hecho el bloqueo respectivo para que no siga transmitiendo. Y en esto es automáticamente las medidas de bioseguridad. Se ha detenido el brote, sí hay dos niños fallecidos, ha habido dos en terapia intensiva, ocho contagiados, se ha hecho la remisión de los contactos y finalmente creemos que el bote está contenido.